¡Ay, hermoso! ¡Chuglini! Y antes de continuar con el video, quiero invitarlos a todos a que se suscriban al canal, es totalmente gratis. Y se activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan cuando subamos un nuevo video al canal. Pero continuamos brindando datos en este video porque después de estar casi 5 años de ausencia, el delantero de 39 años que actualmente viste la camiseta del Milan, vestirá la camiseta de su país en los duelos de eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022. Hará también frente a Georgia y Kosovo el 25 y 28 de marzo, así que lo volveremos a ver. Es uno de esos futbolistas que ya ha marcado para su país 63 goles, inclusive hizo un gol ganador al Puskas como el más bonito del año. Frente a Inglaterra en un partido amistoso. Es un futbolista que ha entregado mucha alegría a su país, que ha sido importante para la clasificación de su selección, tanto para la Eurocopa como para los Mundiales pasados. Y volverá a intentar lo mismo, a volver a disputar un Mundial en Qatar hasta ahora. Solamente ha sido convocado para estos dos partidos, pero esperemos volverlo a ver. Pero yo quiero preguntarles a todos ustedes, ¿será indispensable Zlatan para su selección? ¿Le pesará un poco la edad o las lesiones que no le han permitido jugar en esta temporada actualmente? Quiero invitarlos a todos a que comenten en el video acerca de qué opinan de su retorno con la selección. Y si les gustó el video, nuevamente los invito a que se suscriban, den like, compartan el video, activen la campanita de notificaciones y no se pierdan nuestro contenido aquí en J3 Deportes. Estoy seguro que ninguno se va a arrepentir. Nos vemos muy pronto y chao.